Es un basement, tenía piso ramina, piso de madera, y después lo puse losa ya, ese lado tiene losa. Bueno, como aquí tengo ese tincel, ese tiene que estar bien mezclado, tincel, bien, tu lo aplicas al piso, bien mezclado, bien mezclado, en la cera de cemento, tu puedes hacerlo así como tu quieras, si tu ya tienes experiencia, esa herramienta tu lo puedes encontrar en cualquier hardware store, tiene que estar seguro para que no manches todo acostado ni parado, simplemente es normal, siempre el piso tiene que estar bien limpio. Deja que encerra, lo aplicamos un poco a 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 que mira, mira como se quedo, y si yo lo puedo hacerlo como triangulado, a veces es mejor porque, como yo quiero hacerlo, lo quiero hacer a este lado, lo quiero hacer allá, mira tiene que estar siempre seguro que tiene que estar al mismo nivel, para que cuando tu pones la rosa, no queda desanivelado. Ok, ahora voy a poner una rosa. Tiene que estar seguro que las cuatro esquinas, por ejemplo, queda igual que esta de la otra, ya esta, tiene que estar nivel, ya esta, tiene que dar nivel, la pantalla tiene nivel, lo separa un poco, y lo pones, lo pones, lo pones, lo pones el space, el espacio, lo pones otro en la esquina, lo pones otro en medio, la pantalla, siempre tiene que estar seguro que esta cuadrado, mira tu ve la linea que viene recto, tiene que estar seguro y por eso tiene que estar libre. Tienes que irlo si no estas recto. Tienen que estarme bien, tu tienes que moverse deанию, asi no estas recto. Tienes que estar bien, tu tienes que moverlo si no estas recto. Tienes que estar bien, tu tienes que moverlo si no estas recto. Se 30 minutos después deberto un poco, tengo una luz que está extra de, pero dendeивается elями empieza eseningsrego que más conserva todos los nervios. Siempre busca la manera como se queda la losa bien Gracias por ver el video